Un muchacho como yo Definitivamente Una chica como tú Que sabe lo que espero Y que quiere de verdad Las cosas que yo quiero Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Porque eres diferente Un muchacho como yo Que siempre estuvo triste Y aprendió a sonreír Cuando tú le sonreístes Un muchacho como yo Decís exactamente Una chica como tú Definitivamente Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente 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 ¡Ey!